Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que tenemos la posibilidad, muy cierta y muy cercana, de que después de unos 590 días, se enfrenten Guillermo Lazo y Javier Lazo, los dos hermanos, en las próximas contiendas electorales. Rafael Correa, en una entrevista que le hace Javier Lazo, que es un periodista considerado uno de los mejores periodistas del país, trabajó para Ecuador TV, tiene su gran programa, su programa más conocido durante 10 años, que fue Palabra Suelta. Y Palabra Suelta era un lugar donde todas las opiniones eran vertidas y se manejaba sobre todo el respeto, la entrevista respetuosa, la entrevista conversatoria, no la entrevista inquisidora, que es la típica entrevista de Carlos Vera. Y Javier Lazo es ahora el único huayaca rajado, huayaquileño rajado, que aún lucha desde internet a favor de Rafael Correa, para demostrar cuánta injusticia se vive en el Ecuador, cuánta corrupción moral se vive en el Ecuador, cuando la política en el Ecuador dejó de ser un juego de consensos, y pasó a ser simplemente una práctica de la venganza. Y la justicia se convirtió en instrumento político de venganza. La justicia ya no le sirve a usted para que alguien que le viola a su hija vaya a la cárcel, eso se acabó. Tampoco le sirve para el día que a usted le ponen el cuchillo y le roban, o le roban en el trolebus. No, para eso, eso es perder tiempo. La justicia ahora solo sirve para una cosa, para perseguir a los correístas, para nada más. Tiene un objetivo final, un objetivo definitivo. Esto nos revela para qué sirve realmente lo que es la justicia en el Ecuador. Pero bien, a partir de eso tenemos a Guillermo Lazo, el banquero más rico del Ecuador, dueño del Banco de Guayaquil, y su fortuna se origina cuando él es presidente de la Junta Monetaria en el gobierno de Yamil Mawad. Y desde ese cargo se fragua todo lo que es el saqueo de los dineros, de los ahorros, de todos los ecuatorianos e inclusive del Banco Central. Todos los ecuatorianos que tenían sus dineritos guardados en el banco, lo perdieron todo. Y el Banco Central inclusive les prestó dinero a los banqueros y estos fugaron del país con el dinero de las reservas del Banco Central, que impidió que el Sucre pudiera tener respaldo alguno y esto llevó a la desaparición de la moneda. Luego de eso, su banco se dedica a comprar unos vouchers, unos papelitos que decían que era el dinero que le iban a devolver después de un tiempo el Estado cuando ya recupere, después de vender los edificios, de incautar todos los bienes y de toda la persecución política que le iban a los banqueros y de ese dinero que recaude más lo que ponga el Estado, le van a devolver a usted ese dinero que está ahí, que era lo que usted tenía en la cuenta. Usted tenía la cuenta en Sucres. Solamente en el mes de diciembre, el Sucre cambió en 1999 de 10 mil Sucres el primero de diciembre por dólar a 25 mil Sucres a mediados de mes. Algo así como en Argentina. Entonces, ¿qué sucedió después de todo aquello? Lo que sucedió fue evidente. La gente se largó del país desesperada, angustiada. No siquiera tuvo la capacidad de protesta. La protesta vino de parte de los indígenas. A los indígenas no les había golpeado la crisis bancaria. Sin embargo, ellos protestaron y junto con el general, el coronel Lucio Gutiérrez, lograron tumbarle al gobierno de Yamil Mawad. Y por supuesto, salió bien librado Guillermo Lazo. Guillermo Lazo cogió esos vouchers, esperó que el país se recuperara y los compró a precio de gallina apestada, como se compra ahora la deuda argentina, como se está comprando ya la deuda ecuatoriana, como se compra ya la deuda de países en crisis. ¿Por qué? Porque ese es un negociazo. Comprar los vouchers fue el negocio del siglo para Guillermo Lazo. La gente desesperada decía que, bueno, a usted le van a devolver, digamos, mil dólares, por el dinero que tenía en el banco. Acuérdense que era su pensión de jubilación. Pero, necesito ese dinero ingente. Bueno, le voy a dar, vea, siendo usted solo porque le tengo respeto y cariño, pero si necesito, le voy a dar 200 dólares. Ya, gracias. Se quedó con el voucher de los mil dólares por 200 dólares. Cuando la economía del Ecuador se recuperó, vino y dijo, ahora sí, vea, presidente Palacio, que fue el que le sucedió al coronel Lucio Gutiérrez, y en el tiempo de Lucio Gutiérrez también, le dijo, vea, yo tengo estos vouchers, usted tiene que devolverme esta platita, tiene que darme a mí. Y así se hizo grande él, y así se hizo grande su fortuna. En las próximas elecciones, los dos hermanos se van a enfrentar. El uno es una persona modesta, un honesto guayaquileño, de un atrato amable y gentil, extremadamente respetuoso, gentil, 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 gentil. En cambio, el otro señor, es un millonario, petulante, vanidoso, que reclama que el 2 de abril del año 2017 le robaron las elecciones, y que él debe ser presidente. pero ahora es el mejor aliado de Lenín Moreno, y está junto con Nebó, a favor de todas las medidas y cosas que hace Lenín Moreno, ni siquiera su bancada. En la Asamblea Nacional, creo, que dice, partió creando oportunidades, porque ese es el concepto con el que vive. Él vive para la oportunidad. Cuando un país y un mandatario dice, voy a crear oportunidades, quiere decir, voy a crear ladrones. Porque los países y los gobiernos no crean oportunidades, crean posibilidades, que es diferente. Crear posibilidades es una cosa muy diferente que crear oportunidades. Las oportunidades son el chance que tuvo el conquistador español de cogerse el oro de Atahualpa. Eso es una oportunidad. La posibilidad es cuando usted construye un puente y le da la posibilidad a una persona de pasar de un lado al otro. Porque las posibilidades son algo permanente. Las oportunidades son algo transitorio, momentáneo, instantáneo. único. En países de gánsteres, de ladrones, las posibilidades son algo muy remoto. En países donde la economía funciona y marcha bien, las posibilidades se crean. Se crean escuelas, se crean colegios, se crean universidades, se crean hospitales, se crean aeropuertos, puertos, y eso abre posibilidades. en los países pobres, se crean oportunidades. El boom del camarón hizo ricos a un montón de zapos. El boom del petróleo, el boom del banano, el boom del pescado, el boom de las flores. Esas son oportunidades. Hace negocios a unos cuantos zapos vivos. Guillermo Lazo es un individuo que ha forjado su riqueza en función de las oportunidades y ha sido un oportunista. Por eso se aprovechó la oportunidad de la quiebra bancaria y se hizo rico. Y ahora quiere pretender crear un país para los ladrones llamado el país de los oportunistas, del creador, porque él es el creador de oportunidades, el país de los oportunistas. Su hermano, Javier Lazo, por el contrario, que es el candidato que propone Rafael Correa ahora para las próximas elecciones, es completamente diferente. Es un profesional que hace su trabajo lo mejor posible. Creíble porque es un hombre que cumple sus funciones de periodista. Cuando él hace su programa palabra suelta, convoca a las partes, convoca a las opiniones divergentes para que cada persona y cada parte exponga sus criterios, sus opiniones, sus visiones y el espectador saque las conclusiones. No es él el que saca las conclusiones. Ese es uno de los grandes méritos que hace que Javier Lazo sea el guayaquileño porque es muy difícil en las próximas elecciones que un serrano llegue a ser presidente. Nosotros los serranos estamos desacreditados. Tan desacreditado como está mi apellido que es Moreno con el presidente que tengo ahora. Por eso digo que él tiene apellido robado. Esa es la situación que estamos viviendo compañeros ecuatorianos. Yo que soy su consejero popular, ya les voy diciendo que si tienen que los coger escojan a Javier Lazo y no a Guillermo Lazo porque Guillermo Lazo además es compa yunta mugre de Lenín Moreno y de Jaime Nebot y los tres van a cubrirle las espaldas a Lenín Moreno cuando salgan. Javier Lazo no le va a cubrir las espaldas a Moreno pero Guillermo sí. Guillermo va a impedir que cualquier juicio por los Inapapers por la ruptura de la Constitución por haber colocado autoridades de manera contradictoria contra la ley por todos estos negocios por esta circulación de plata porque nadie en la Asamblea da su voto a Lenín Moreno todos están conscientes que favorecer a Lenín Moreno es el sepulcro de ellos para los próximos años dejarán de ser políticos en los próximos años por un largo periodo y posiblemente por siempre porque ya no estamos viviendo los tiempos de antes en que todo pasaba al olvido y que el pueblo tenía una pequeña memoria pero un gran corazón hoy la memoria no está en el pueblo la memoria está en el internet y todo el mundo le sacará a todos esos asambleístas su pasado cuando votaron para meterlo a la cárcel a Glass para perseguirlo a Correa para perseguirlo para eliminar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y toda la jugarreta de cambiar y cambiar vicepresidentes esto es el comienzo claro de una perspectiva que ustedes tienen que tener porque es la pugna que se viene Guillermo Lazo tendrá que enfrentarse si es que es candidato a su propio hermano muchas gracias